¡Muy buenos días! Bienvenidos a este corte informativo del Mundo Deportivo. Pumas y Tigres disputarán la final de la apertura 2015 de la Liga MX. El equipo Aurea Azul, líder general de la competencia, se había superado por las Águilas del América 3x1 en el partido de vuelta, pero el marcador global de 4-3 favoreció a los del Pedregal. Por otro lado, el cuadro de la U de Nuevo León derrotó a domicilio 2x0 a Toluca y con la misma pizarra global, los dirigidos por el Tuca Ferretti accedieron a su tercera final en cuatro años. Duelo felino, duelo universitario el jueves y domingo para conocer al nuevo campeón del fútbol mexicano. Los bravos de Ciudad Juárez se convirtieron en el tercer equipo de la ciudad fronteriza en conseguir un título en la Liga de Ascenso y lo lograron tras derrotar en el duelo de vuelta de la final de la apertura 2015 3x0 al Atlante, conjunto que había logrado la mínima ventaja en el cotejo de ida. La semana 13 de la NFL no fue de mala suerte para las Panteras de Carolina, sino de fortuna en su máxima expresión, al llegar a 12 victorias de forma consecutiva como el único invicto de la Liga, con triunfo de 41-38 sobre los Santos de New Orleans. Los halcones marinos de Seattle llegaron a siete victorias al pasarle por encima a los vikingos de Minnesota y los broncos de Denver reafirmaron el buen paso en duelo defensivo ante San Diego. Filadelfia propinó un segundo descalabro al hilo a los campeones patriotas y Arizona se mantuvo sólida en el sur de la nacional tras vencer a los carneros de San Luis. El equipo mexicano de taekwondo consiguió un total de tres boletos a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 en la final del Grand Prix que se desarrolló en la Ciudad de México. César Rodríguez dio el primer pasaporte al colgarse el bronce en la categoría de menos de 58 kilogramos. María Espinoza logró el segundo al finalizar con la plata en la división de más de 67 kilos y el último llegaría gracias a Saúl Gutiérrez que no pudo derrotar en la final de los 68 kilogramos al coreano Daehun Lee. Gracias por su atención. Recuerde que esto ha sido lo más importante de los deportes aquí en este Correto Informativo.